No me juzguen por mi error Ese que yo he cometido Es culpa del corazón, es culpa del corazón O son cosas del destino No me acusen por traición A mi esposa y a mis hijos No sé qué me sucedió Porque otra mujer entró Y no sé con qué objetivo Quisiera destruir mi hogar O quería encontrar en mí Lo que no había en su marido DJ Frank Cien por ciento Hoy que todo terminó Siento estar arrepentido Y que me sepan perdonar Mi esposa y la otra mujer Por haberles yo mentido Cómo me sintiera hoy Si por culpa de mi error Los hogares se hubieran destruido Lo que me queda por vivir Muy corto tiempo será Para recibir castigo Por traicionar a mi hogar Y el hogar de otra mujer Que según yo era su amigo Música 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 Música